Bueno, vamos a ver, que todo esto cargue Antes de empezar hermanos, invitarlos a que se suscriban, a que dejen su like, que nos apoyen para que el canal siga creciendo Primeramente, un disclaimer, antes de empezar, simplemente mencionarles que nosotros en este canal no somos periodistas Yo no soy periodista, no me dedico al tema del periodismo deportivo A lo que me dedico es simplemente analizar y opinar acerca de fútbol Esta es una información recopilada de Pasión Roja, Pirulo y su staff de trabajo en el programa de Pasión Roja Sacan esta noticia, arroba Pasión Roja GT, Pirulo, disculpen mi gente Alguien sabe que es la vida de Giovanni dos Santos, el templo del municipalismo Poderoso león de jugada, dijera mi tío Abel Será que Giovanni dos Santos fue ofrecido, fue sondeado para que sea nuevo jugador de los rojos Es la pregunta del millón Este jugador se hablaba hace dos años, un año, se hablaba de que podría ir a Antigua Junto a también Oribe Peralta Pero estuvo, estuvo el nombre de Giovanni dos Santos en la carpeta de varios clubes de Guatemala ¿Cuál es la situación de Giovanni dos Santos actualmente? Dejó al Club América, se fue del Club América desde el julio Julio señores, desde julio del 2021 Giovanni dos Santos, el que fuera campeón sub-17 en el mundial de Perú 2005 No es más jugador de algún club, básicamente lleva casi un año y medio, un año y medio sin club Lo que pasó con Giovanni es que tiene muchos problemas físicos, ciertas lesiones, no le dejaron en paz Y el América decidió rescindir su contrato, fue un acuerdo mutuo y se quedó sin club Giovanni dos Santos tiene 33 años Pues a esta edad, Giovanni Podemos decir que ya está casi casi a punto del retiro, desafortunadamente Estuvo siendo sondeado por varios clubes de la MLS Varios clubes de México igual estuvieron buscándolo Nunca se logró firmar algo ¿No? Y el palmarés de este jugador pues es Realmente impresionante, ¿no? 33 años, en mayo cumple 34 Vamos a ver los equipos en los cuales él ha militado Ha estado en muchos clubes, la verdad Barcelona Primero fue formando en la cantera del Monterrey Barcelona, Tottenham, Eastwich Town Galatasaray de Turquía Después fue al Racing de Santander Después estuvo en el Mallorca Después en el Villarreal Después Los Ángeles Los Ángeles, el Galaxy de Los Ángeles Y termina después en el América Ese es el palmarés de este jugador Fue básicamente comprado igual que Luka Modric en el Tottenham Y miren donde terminó Su palmarés, su mundial sub-17, campeón olímpico Tres copas oro con la selección nacional de México Es el palmarés, ojalá Sí, sería brutal ver a este jugador en el municipal Municipal tiene dinero, sí Municipal tiene dinero, tiene el poder Digo, le están pagando un contrato multimillonario Vamos a decir no millonario Pero de miles y miles y miles y miles de dólares A Cardoso, Cardoso no es que cobre dos dólares Cardoso cobra demasiado y mucho Para lo que ha hecho el municipal Y si Pirulo Si Pirulo, Pirulo, Pirulo lo suelta Es porque algo Algo hay ahí entre manos Podrá ser que Giovanni de Santos está siendo sondeado Está siendo monitoreado Por el grupo O por la gente de municipal Puede ser Que sus agentes lo estén tratando de colocar en algún club También se escuchaba de Por ahí se escuchó en Costa Rica Hace no mucho se escuchó el futuro de Giovanni de Santos Que iba a ser también Costa Rica Hay varios mexicanos allá en Costa Rica Y al final pues terminan aquí Básicamente sin club Pero bueno Cabe resaltar que un jugador mexicano es de peso El Chuletita Orozco Marco Bueno En su momento también estuvo aquí El Gullit Peña Entonces También hay una invasión azteca de entrenadores No suena descabellada la idea Pero el problema va a ser Va a aportar Giovanni de Santos al municipal Será un jugador diferencial Repetimos Viene de lesiones No está con ritmo En el América le tomó Alrededor de dos, tres meses Entrar en ritmo Si municipal lo ficha Es para que luego luego Hace rendimiento inmediato No se va a tener que esperar Hasta la jornada número 15 Para jugar Entonces va a ser Va a ser interesante ver Qué es lo que sucede De 0 al 100 Qué tanto pueda suceder Yo diría que un 10% La verdad Creo que Giovanni de Santos Al menos Al menos que Municipal Suelte la casa por la ventana Ya que contrató al Chucho López Aquí dice que su valor Es de 250 mil euros Alrededor de medio millón de dólares Municipal tiene este dinero Para comprarlo Pues sí La verdad Sí Municipal tiene bastante dinero Repetimos Si quiere romper la casa Si quiere romper Si quiere aventar la casa Por la ventana Quiere romper el cochinito No yo Sino el cochinito Y la arcancía Y soltar todo el dinero Aventar la casa Por la ventana Municipal Lo puede hacer Con esta mega contratación Simplemente Haría repercusión En todo México En Estados Unidos Y en el fútbol centroamericano En el fútbol mundial Haría repercusión En esta contratación Si es que se logra hacer Por parte municipal Repetimos Qué tan veraz Qué tan real es la noticia Un 10% La verdad Puede ser un rumor Sí Puede haber sido ofrecido Sí Pero de que se dé Cardoso le gustaría tenerlo Sería brutal Dos extrellas de la América Chucho López Y el Jovenido Santos En el municipal Sería brutal Ojalá Repito Ojalá Eso ya es más deseo propio Que otra cosa De 0 al 110% De posibilidades Que se llegue a cabo A lo mejor ustedes hermanos Tienen una mejor opinión Tienen una mejor virtud Piensan que esto puede ser real Dejen su like Señores Suscríbanse ¿Qué opinan? Están de acuerdo Están ansiosos Piensen que Jovenido Santos Puede llegar al municipal Dejen su like Si no se suscriben Para que el señor Siga creciendo Un saludo Aguante el municipal